Sebastián Piñera de nuevo presidente de chile el político de origen asturiano por cierto ya había sido presidente de chile después volvió a la izquierda y ahora regresa al poder regresar en una situación distinta porque ahora está también macri en argentina y está en brasil también tenemos otro centro autocentrista diríamos hay políticas liberales moderadas liberales en los principales países de Hispanoamérica de América del Sur podría sumarse ahí también México por supuesto y América del Norte y otros países más quiero decir que se está produciendo un giro un cambio muy importante en las políticas de todos estos países tan importantes para todos y tan importante sobre todo para España están abandonando los populismos primero abandonaron las dictaduras superaron las dictaduras después ahora están superando los populismos de izquierdas y creo que se están homologando con los países diríamos liberal democráticos estándar de Europa pero en Europa hay poco como logar porque la situación es precisamente los populismos los que van al alza y hay cosas rarísimas o más que raras muy lógicas y muy temibles bueno el caso es que la situación en Hispanoamérica en general parece política la situación política parece que es mejor mucho mejor no así la económica necesariamente pero la situación política parece que está madurando las poblaciones las ciudadanías que se están dando cuenta que el populismo no conduce a nada nada más que a más deuda y a más injusticia y a menos libertad y se están volviendo hacia pues hacia los sistemas liberal democráticos estándar que son los que funcionan y los que valen y